Bueno, Federicos, mientras que me estoy peinando acá, puesto que estoy algo apurado, mejor hagamos de una vez la Guild Wars Mundial. Bienvenidos al mundo de los despeinados. Bueno, antes de empezar esta batalla, quiero agradecer a todos mis subs por ver mis videos, obviamente también por comentarme, los que me siguen en Instagram también. Ahora que lo pienso, ¿debería agradecer a Beyoncé o quizás si no lo hago, me jodo? Bueno, ya ahora sí hay que concentrarnos en la batalla, obviamente pues matamos a cualquiera, ¿no? Específicamente creo que Minato es el más jodido, si es que no estoy mal. Matamos a uno de estos desgraciados y la batalla, por supuesto, ya acabo. A ver cuánto me van a hacer perder el tiempo. Bueno, ahí con esa tontería, aunque la amenaza creo que no debía activarla, ¿verdad? Aunque creo que otra vez da igual, hacemos esto porque pues tenemos que pegarle. Y ya está, ahora no, demonios, no. Tenemos que quitarle esta porquería y ¿sabes qué? La voy a cortar porque esta batalla siempre es aburrida. Tres horas después. Y bueno, ya está, matamos a estas abandijas. A ver acá quiénes están. Ok, soy más rápido, pero no creo que se muera nadie con excepción de Apteomars. O sea, va a activar su porquería de la pasiva. Haz un proc, te lo pido. Maldición. A ver, ¿nadie hizo acá un proc? Parece que no, así que pues los tres se van al carajo. Ah, puta, qué rico, ¿eh? Siguiente partida. A ver, ¿quiénes están acá? Ah, está otra cosa que también da pereza, ¿no? Obviamente, ya sé, mi Ritesh es muy macizo para que ese infeliz me lo mate. Así que no, ahora que lo pienso, debía haber matado acá a, como se llama este infeliz, este Odín, ¿verdad? Hago esto, creo que sí, a menos que Ritesh, hago un turno extra acá. Demonios. Ya está, loco, me voy a la mierda. Bueno, yo siempre he dicho que en esta defensa, una vez que mates a Odín, ya se acabó todo, pero creo que me equivoqué de elección, ¿no? Ya se murió Kamun, por lo que veo. Todavía no tiene cinco stacks. Ahora vamos a hacer esto. Bien proc, no hay proc de Ritesh, ¿en serio? Maldición, ¿no? Oye, mi Kinky está en peligro, ¿ah? Este tipo, a pesar de que no le puede, bueno, ya no. Porque se va a fijar, ¿crítico puede ser? Sí, pero no lo mato, sí. No lo mato porque mi perna está, este perna de acá está con HP y no está con puro ataque nada más. Pero yo creo que a pesar de que ya matamos a Kamun, da igual. Como te dije, matas a uno de los Nukers y ya se acabó. Bueno, a ver, estamos en la batalla número 4. ¿Qué horas? Tengo que hacerlo rápido puesto que tengo que salir. Matamos a este infeliz, quisiera matar a Rakan, pero... No, de hecho es lento, así que te mueres tú y esto se acabó. Eh, si ese Rakan era mucho más rápido, seguramente me jodía. A ver, batalla número 5, ok, soy más rápido. Si me ganaba en Speed, quizás estaba jodido puesto que si Laima ponía su Super Condón, estaba muy, pero muy jodido. Ay, dije, va a sobrevivir esa tipa. Pensé que sí, ¿eh? Bueno, te mueres de un golpe, es acabado. A ver, peguémosle a esta defensa, el cual tiene dos LNDs. No son muy buenos en defensa, pero quién sabe. Bueno, ya está, vamos a ver qué pasa acá. Ay, quisiera que todos los días fuesen fines de semana para salir, ¿verdad? El problema es que pues no siempre hay plata para hacerlo, ¿no? A ver, matamos a este infeliz cuando le pegamos. Ahora matamos a este, ok. Matamos a Rakan y obviamente pues esto se acabó, ya que el abuelo no representa mayor problema. Y ya está, te mueres de un solo golpe infeliz. Poco más de 60.000, batalla número 2. A ver, no haya ser que vaya, pese a que había bajado el volumen. Ok, me matará el gordo, ¿tú crees? No creo, la verdad, lo dudo, ya lo sabía. Este gordo es el que tiene más vida, entonces dije, lo voy a llevar, ¿no? Dije, y si llevo también al gordo que es de defensa. Quizás ambos aguantaban, qué sé yo, pero siendo que ya se le acabó el daño. Supongo yo que esto es que, matamos a la K. O a menos que también esta Tiana esté hecha con DC, no puede ser. Porque pues en caso de que su infeliz, bueno, no sé si estará con DC o no. Si este tipo pues no matara a nadie, quizás Tiana tendría, Tiana no, Tiana tendría que, dije tendría, tendría sus calzones. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, decía que tendría que matar o rematar a los que quedasen vivos de ese primer ataque de pintor. El cual, por lo que veo, es medio meh. Y bueno, ya está, batalla número 3. Tengo que hacer esta edición súper rápido. A ver, esta, este es el ataque del trío terrible. A ver, Molón, lánzate contra mi coquito proc. No, no se va a lanzar todavía, pero acá nos protegemos porque el gordo va a ser básico. O según skill, o tercer skill, o muchos procs, a ver qué va a ser. Ok, tercer skill. Y gracias a eso se va a morir, pero entonces matemos a Vanessa, puede ser. ¿Será que la mato? ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar si es que le saco de branding quizás desde el primer golpe. Ok, si lo hice, no sé si fue exactamente del primer golpe, pero se murió. Y obviamente, pues, siendo que ya no tiene revivers y siendo que su gordito está un poco flaco. Ok, gracias. Ya no creo que haya forma de que este gordoño me joda la vida, aunque podría ser que, pues, haciendo 30 mil turnos en cada turno, hay un chance ligero de que me gane, ¿no? O sea, como dicen por ahí en el fútbol, matemáticamente aún se puede, pero quizás ya no tanto. Bueno, por fin ya está, se murió esa pesada que hacía, creo que dos turnos en cada turno, ¿verdad? Mira, acá estamos haciendo el ataque de Copper Bulldozer contra una defensa de Copper Bulldozer. El problema es que siempre te he dicho que esta defensa no es muy buena, puesto que solamente es buena para atacar. Este pollo es rápido, pero solo está a nivel 35. Y siendo que acá el que tiene ventaja es el cabezón de fuego, entonces vamos a matar a él antes, ya que Copper no puede hacer y no la defensa si tenemos el buff de defensa. Buffeamos al cabezón y, bueno, si bien es cierto, también podríamos matar al de acá, puesto que sin el buff de defensa no creo que pegue mucho. El problema es que el de acá, aún sin el buff de defensa, puede ser que me mate a cualquiera. Así que mejor no hay que arriesgarse, ¿no? Porque, pues, así, con ese buff te das cuenta que pega unos 30 mil por cada golpe. Creo que sin esa cosa pega más o menos unos, no sé, quiero pensar, entre 12. ¿Es en serio? Ah, pues sí, no, qué imbécil, pero asumo que pasará exactamente lo mismo con este baboso, quiero pensar. Ahí está. Bueno, sí, fue un lapsus federicos el haber hecho eso, puesto que tenía que matar al pollo este antes que esté infeliz. Decía que a pesar de que el cabezón este no estuviese con el buff de defensa, aún así creo que pega a poco más de 10 mil o 12 mil por cada golpe, obviamente dependiendo de tus runas. Y ya esta es la última batalla, por supuesto matamos a Serat... No había cambiado las runas otra vez en Zai, carajo. Siempre me pasa la misma tontería esa de que no... O sea, cuando guardo runas, a veces se guardan las runas equivocadas, ¿verdad? Puede ser que Shazung acá me... Ok. Shazung, haz tu tontería que hacías en el año 2014 para que, pues, hagas esas cochinadas, ¿no? Decía que yo a veces cambio runas porque hago algunos experimentos o qué sé yo, revisiones de cuentas. No, revisiones de cuentas no, revisiones de monstruos. Y hago esa cosa, pues, de prestarme runas por aquí y por allá porque no tengo tantas. Entonces, a veces me olvido de guardar la configuración correcta. Oh, oh, se murió mi infeliz y creo que por eso puedo perder. De hecho, puedo perder por esa tontería, ¿eh? Por esa tontería de no haber guardado correctamente la configuración, creo que puedo perder. O sea, tenía que matar de una vez eso, pégame él. ¿Me puedes joder? Ah, te jodiste, ¿no? Ahora sí te mato a ti, infeliz, a pesar de que no tengo el buff attack. Y no creo que este Sagar nos haga algo, ¿verdad? Por más que nos provoque, por más... ¡Ey! ¡Hijos de putitas! Y bueno, pues sí, supongo que tendría que ser otra configuración, puesto que a veces cuando runeo me olvido de modificar esas tonterías. ¡Qué babosa que soy! Y es así como el Federico gana a pesar de que es un imbécil. Es cierto, es un imbécil. Bueno, pues te voy a dejar con este video el día de hoy, puesto que ya estoy por salir en este momento. No, no tanto, son las 10 y 26. Máximo tengo que salir de acá más o menos a eso de las 12. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al Federico que una vez más es un imbécil. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!